Un saludo que nos trajo Marisa el día de hoy Ajá, continuamos Habíamos dicho de los ojos, ¿verdad? ¿Cómo se hacían? Bueno, aquí ya los tengo listos ¿Verdad? Se vienen por acá a integrar el cuerpo Faltaría entonces la parte del coquetito que él lleva, ¿verdad? Que se realiza de la siguiente forma también combinando, ¿verdad? Aquí combinamos bronce con naranja y se van a hacer dos matices dobles Entonces ya sabemos enrollar, bueno, nos vamos a adviar ahorita y los tenemos por acá, ¿verdad? Claro, para que nos dé chance de poder ver el búho completo Entonces tenemos allí esta figura Aquí tenemos la otra Tenemos esta, perdón Yo, que aquí No consigo y ya voy Tenemos esta figurita que es El copetito El copetito que le vamos a dar de esa forma haciendo una marchiza y luego le vamos a dar una curva Una hacia arriba y otra hacia abajo Ah, aquí están los dos Por un momento dejé de verlo Porque son pequeñas Entonces aquí es importante que ellos queden cuando los coloquemos Ya van a ver Esta posición Este piquito de la marchiza hacia arriba ¿Ok? Ambos Deben quedar así Que quede como Digamos el palito de encima de la letra La letra N para que tenga una referencia Entonces esa es la referencia para cuando vamos a pegar Entonces lo tenemos aquí ya listo Y nos venimos a todavía la parte del copete pero la parte del centro, ¿verdad? Que vamos a realizar una especie de tulipán ¿Ok? El tulipancito El tulipancito Que lo hacemos ahora acá Aquí está El tulipán Entonces Es pequeño también, ¿verdad? Y es una combinación también de cintas ¿verdad? En unas medidas específicas que tenemos Entonces aquí lo tenemos Y vamos a realizar una marquice Luego en el centro Le hacemos otro pellizco porque tiene que tener tres puntas porque va a simular un tulipán ¿De acuerdo? Y esto nos va a servir para cerrar la parte de la cabeza del búho Entonces tenemos tres puntitas Aquí se ven Tres puntas Entonces esta punta central va a encajar acá ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué tenemos ahora? La falta nada La colita La colita se hace Con unas gotas que vamos a integrar ¿Verdad? Dos naranjas y una que es Esta es la otra naranja que está faltando ¿Verdad? Tenemos acá Dos naranjas y una amarillita Exactamente Dos naranjas es gustando combinar un poquito Pero pueden hacerlo en verde, en azul en los colores Los colores que se están usando De hecho se están llevando muchos colores ahorita vivos ¿No? Entonces tenemos un círculo que también se miró en la plantilla ¿Verdad? Y vamos entonces a hacer una gota ¿Ok? Presionando arriba Aquí tenemos para la gota y entonces se unen los tres dejando el amarillo en el centro ¿Verdad? Se pega y ya tenemos la cola lista Entonces tenemos el perfil Entonces nos faltarían las patitas que lo vamos a trabajar Y el piquito Vamos a trabajar las patitas con cinta de tres milímetros ¿Ok? Que es el que tenemos acá con esta una media también pequeña enrollamos ¿Verdad? Con aguja de nuevo acá se enrolla se mide y nos sale el piquito Entonces ese piquito lo vamos a colocar parado en el entre los dos entre los dos tenemos acá la otra que es bronce la enrollamos igual se mide se pegan ¿Verdad? Esa bronce me encanta porque tiene un brillo bien especial parece metalizado Se ve precioso de verdad que queda muy bonito Entonces aquí ya tenemos las patitas listas ¿Verdad? ¿Cómo dice la patita? Vamos entonces a explicar pero lo voy a explicar con un círculo más grande ¿Ok? para que se vea porque es muy pequeña ¿Verdad? Para que tengamos mucho tiempo Lo que es la patita y el pico se hacen con el mismo punto que es un oval ¿Ok? Partimos del círculo flojo ¿Verdad? Que lo enrollamos lo medimos y aquí tenemos entonces ya para hacer un medio círculo o sea que presiono de ambos lados a ambas esquinas y me sale esto Esta es la patita que se hizo más pequeña allí y el pico ¿De acuerdo? Ahí se ve mejor porque está más grande Entonces una vez las tengo por acá bueno nos venimos a integrar ¿Verdad? Tenemos ola una de estas piecitas patitas tenemos de todo esto es como un rompecabezas que uno va ganando ¿Verdad? Y fíjate que usamos un acetato también puede ser una superficie plástica que nos ayude ajá porque si estamos trabajando sobre un mantel imagínate tú lo que pasaría ¿Verdad? Bueno que uno cuando hace manualidades ha hecho todas esas cosas en su casa Sí entonces uno apurado no se tira bueno entonces aquí tenemos ¿Verdad? Y vamos pegando tenemos la pega servida que a veces mejor que traerla directa al dispensador la servimos lo malo es que se va secando pero ahí vamos ¿No? Entonces vamos pegando y pegando todas estas piezas del rompecabezas para tener este búho precioso Muy lindo y además ese detalle que tú le pusiste en cristalitos y en el antelino lo puedes combinar Entonces recuerden que lo importante con el cuido es funcionar las técnicas con esclavos sobre madera podemos hacer piezas bellísimas decoradoras una experiencia que simplemente es tarjetitas si realmente tú le has dado muchísima utilidad No es que justamente eso y en los cursos pues le indicamos con luz de detalle luz eficiente rápido de las herramientas para que sea rentable el ruido Claro Esa es la importancia de los cursos para que los realicen compartan con otras amigas allí ¿Verdad? Claro Uno pasa un momento de agradar y está aprendiendo Y no es el inicio de un negocio probablemente ¿Verdad? De emprender un nuevo negocio Aquí normalmente por el aire acondicionado No nos ayuda mucho pero ustedes saben que encanta con calma La pega es excelente ella pega muy bien pero el aire acondicionado pues afecta a veces un poco No, es que no es lo mismo tener el tiempo suficiente que ella pegue cuando tú haces la presión al cuando estamos aquí siempre con el reloj Entonces cuando escondemos siempre los empates que no se vean ¿Verdad? Fíjate que yo busco el empate o sea el cierre del círculo apretado del ojo con el otro y buscar que los círculos el círculo negro en este caso sea el mismo tamaño porque a veces ocurre con el otro lado un ojito más grande que el otro Entonces fíjense siempre en eso esconder los detallitos entonces colocamos los ojos así que se pegan al cuerpo ¿no? Aquí pegamos buscamos hacer contacto en el cuerpo donde van a recibir los ojitos los ojotes en este caso Un ojito con ojos pequeños con ojos bien grandes sí y bueno entonces después venimos con el copete famoso vamos a hacer un poco como se pega y fíjense que el hecho de darle varias o sea pegar varios colores aquí queda un bote pegando un poquito rapidito porque después nos agarra el tiempo pegamos acá y nos pedimos el otro sí aquí lo tenemos de todas maneras listo ¿verdad? pero es bueno y recordarles que lleva una resina especial ¿verdad? sí para que se proteja porque mucha gente dice bueno es papel pero la resina hace que quede impermeable ¿no? sí eso es verdad entonces nos dure más tiempo un trabajo tan lindo igual sobre MDF también pueden colocar la resina y se va a ver muy lindo sí a la hora cuando tienes que hacer un proyecto grande que lo haces con esto le pasas un pañito y con eso le limpias el polvo en un dado caso entonces por eso la resina lo protege y lo mantiene mucho más tiempo eso es cierto entonces bueno aquí estamos fíjate con la cola dejé el amarillo en el medio los colores naranjas en los lados las tres goticas se unen y se llevan al puerto siempre buscamos hacer la pieza completa sobre un plástico de acetato integrarla completa igual con las tarjetas hacemos lo mismo claro para que no se pegue para no ir pegándolas sobre la tarjeta ensuciando la superficie entonces aquí lo tenemos ya la colita le venimos con las patitas que van paraditas ok igual que el pico entonces echamos colocamos la pega en la posición que las voy a colocar parada ok acá patitas patitas ya nos vamos Maricha listo ok entonces aquí está el proyecto terminado que lo tenemos acá y ahí tenemos nuestro bolito terminado y luego lo montamos con una argolla y lo llevamos al puerito al puerito a donde lo quieran colocar a la cadena que esperamos bueno tenemos una guía para ustedes el día de hoy estén muy pendientes de enviar sus mensajitos para que puedan ser alguna de las personas que posean esta guía de Quilis y comenzar a trabajar en este hermoso proyecto como lo trajo Maricha el día de hoy vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más de Canary de Canary de Canary de Canary de Canary Gracias.